Hola mi gente, nosotros somos Sultana, estaremos en la tarima Huawei 12 de marzo a las 3 de la tarde y los invitamos a que se gocen nuestro segundo álbum titulado Oso, Pantera, Cocodrilo con mucha merca. La expectativa con Estereo Picnic es que todos los bogotanos y todos los colombianos la pasen bien y que conozcan miles y miles de cosas que están sucediendo. Yo a Snook, crecí escuchándolo, entonces para mi ser es Snook. La verdad yo con el montaje que estamos haciendo no he tenido tiempo ni para ver quién toca. O sea, sé que tocan Antwoord de Suráfrica y que los amo, pero de resto no ha llamado la atención ninguna otra.